Este fin de semana, el Partido de la Revolución Democrática, PRD Quintana Roo, llevó a cabo la elección de integrantes e instalación de la nueva mesa directiva de la Coordinadora Estatal de Autoridades Locales en el Estado. Estas acciones se llevan a cabo considerando que es necesario establecer el espacio para la resolución de asuntos relacionados a las funciones y tareas de las autoridades locales, así como de este órgano de representación en el Estado, pero también en cumplimiento a lo señalado en el capítulo número 3 del quinto estatuto del partido respecto a la relación del mismo con sus gobiernos y sus legisladores. Así pues, los integrantes de esta nueva mesa para el periodo 2013-2016 queda de la siguiente manera. Orlando Muñoz, presidente, regidor de Solidaridad. Latifa Musa Simón, vicepresidenta, regidora de Benito Juárez. Elizabeth Martínez Bardales, vocal, regidora de Tulum. Nadia Santillán Carcaño, vocal, regidora de Benito Juárez. Y Víctor Osorio Magaña, vocal y regidor de Isla Mujeres. En su intervención, el nuevo presidente de esta mesa, Orlando Muñoz, externó a asumir con gusto el cargo al tiempo de manifestar que en esta tarea se va a tomar mucha responsabilidad y entusiasmo, ya que hay mucho por hacer. Por supuesto, comparto esta alegría a quienes hoy van a integrar esta mesa. Sé que son personas muy trabajadoras, muy aguerridas, pero sobre todo muy leales al partido. Y estamos seguros que en este primer año, que vamos a empezar en breve ya con nuestra agenda a trabajar, a acudir a todos los municipios, sabremos darle buenas cuentas a nuestro partido, porque hoy sabemos que la criminalidad que tiene el PRD está muy por encima de las críticas y comentarios que hacen toda la gente que desconoce estas tareas.